A mi casa feliz regresaba, a mis padres encontré la tumba, a mi novia la encontré casada. Comprendí que era falso en la vida, con dinero se compra y se para. Nunca tuve un cariño sincero y por eso mi vida se amarré. Y por eso te digo paisano, robador de calcina y cantina. Así pienso pasarme los años y por robar con tales miedos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito que viva México, señores! Vamos a saludar a toda nuestra gente. Pero quiero saludar a la gente de Guatemala que están acá presentes, ¿cómo no? Y todo nuestro México, arriba del Estado de México, arriba Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Durango. Todo nuestro México, hombre. Guanajuato. ¡Ale, los Chilandos también! ¿Cómo es esto? La gente del DM. Guanajuato, Querétaro, Paso de Arena también, un saludazo. Guerrero, ¿cómo no? Claro que sí. Vamos a continuar por acá, dice un saludazo rápidamente. Ya se, se enredó. A ver, ¿qué tenemos por ahí, mi amigo? Vamos a continuar con los temas. ¡Pero dos, tres! ¡Y arriba las mujeres! Saludos para Chuyas, Ramírez y Alcunza, para la familia Reina, placeres de Loro y del Paso de Arena. ¡Más fuerte, más fuerte! Pero contigo, es verdad que no me faltan los tequilas.